Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a ustedes que están acá presencialmente y buenas tardes a todas las personas que en este momento están conectadas. Perdón, yo me hago por acá, que estaba dando como… Hoy estamos, digamos que la charla es para hablarles justamente del programa de migración que tiene Alemania para todas las personas que han estudiado, que piensan estudiar en Alemania. Entonces para eso está Mónica Rodríguez y está David Betancourt que nos va a explicar los componentes que tiene el programa y el apoyo que se tiene. Entonces cada componente vamos a irlo presentando y ahí abrimos preguntas, así que todas las personas que están conectadas las pueden hacer y ustedes acá presencialmente también. Entonces Mónica, David, muchas gracias por acompañarnos hoy, por toda la información y entonces ya los dejo a ustedes para que expliquen cada uno de los componentes. Bueno, sin duda agradecer a Colfuturo, a Juliana por la invitación, es la segunda vez que hacemos esta charla con ustedes y esperamos que hayan muchas personas interesadas también conectadas en este momento. Como Juliana decía, nosotros somos del programa Migración para el Desarrollo, este es un programa que trabaja por encargo del Ministerio de Cooperación y Desarrollo Alemán y aunque para muchos de ustedes se ha desconocido, en realidad el programa existe desde los años 80. Este programa fue creado porque en Alemania se dieron cuenta que muchos estábamos estudiando allí y que teníamos un potencial muy grande para construir puentes con nuestros países de origen. Y básicamente así nace en los años 80 este programa en el que se une la GIZ, que es la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, con la Agencia Federal del Empleo. Estas dos entidades se unen y crean el Centro Internacional para las Migraciones, que es el programa al cual pertenecemos nosotros como Programa Migración para el Desarrollo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Fomentar todo ese potencial que tiene la migración, tanto de aquellos que nos vamos de aquí para allá y nos quedamos, o que estamos pensando en regresar desde Alemania a Colombia como los que decidimos retornar de manera definitiva o a corto plazo a nuestros países. Como mencionaba Juliana, les vamos a explicar los componentes que tenemos, los programas con los que nosotros estamos trabajando en este momento en Colombia. Yo se los voy a nombrar aquí muy brevemente también para que ustedes sepan de qué vamos a hablar, para que las personas que están online lo sepan, y vamos a desarrollar cada uno de los componentes a medida que vamos haciendo la presentación. Les vamos a presentar el componente de ideas de negocio para el desarrollo, expertos retornados, qué hacemos para cooperar con nuestra diáspora colombiana en Alemania, y también de manera muy breve les vamos a contar qué hacemos en temas de asesoría en política migratoria. ¿Por qué digo que muy breve? Porque aquí nosotros no trabajamos con personas individuales, sino trabajamos directamente con gobiernos. Entonces ahí no nos vamos a enfocar mucho en esta presentación. ¿Qué queremos? Aprovechar esa migración que se da para contribuir al desarrollo de los países. Nuestro programa está en 25 países alrededor del mundo, de esos en Latinoamérica estamos en Colombia, Ecuador y Perú. Significa que todo lo que les vamos a contar en esta tarde, aplica también para aquellos que, si bien son colombianos, dicen, no, yo quiero irme a trabajar al Perú, quiero irme a trabajar a Ecuador, o si ustedes tienen amigos de esos dos países, o incluso de otros países latinoamericanos que estén pensando en venir a Colombia, los podemos apoyar en marco del programa. Pero están todos los demás, están abiertos. Normalmente no los presentamos a profundidad, cada uno de ellos, ¿por qué? Porque el tema de visados, de permisos de trabajo, pues si yo estoy pensando en irme a Ucrania, quizás no es tan fácil que si yo decido venirme a Perú, donde tenemos acuerdos ya previos de cooperación en temas laborales. También todo lo que les vamos a decir aquí esta tarde, por favor no se olviden de esta imagen. Esta es la Agenda 2030, son las 17 metas a las cuales los países se comprometieron y son las metas que también nosotros tenemos como programa. Entonces, cada vez que nosotros hoy les hablemos aquí de contribuir al desarrollo, contribuir al desarrollo significa poner un granito de areta en alguna de estas 17 metas que encontramos acá. Muchas veces, por ejemplo, los artistas nos dicen, no, pero yo no estoy en ninguna de estas 17 metas. Pero resulta que lo que importa no es mi estudio base, sino en realidad en qué voy a implementar esos conocimientos que yo adquirí en Alemania para contribuir al desarrollo de Colombia, de Ecuador o de Perú. Entonces, esta imagen les voy a agradecer, que no la olviden en ningún momento. Le voy a dar la palabra aquí a David. Buenas tardes para todos, mi nombre es David Betancourt. Soy el responsable del componente de Ideas de Negocio para el Desarrollo. Este componente lo que hace es apoyar a los emprendedores, sí, todos los que están en Alemania, emprendedores en Alemania, que quieren venir aquí a crear negocios. Este componente está en estos países que les muestro aquí en la presentación, Túnez, Marruecos, Colombia, Camerún, Ghana, Indonesia, India, Vietnam, Serbia y Nigeria. De todos esos países que les acabo de mostrar, Mónica, solamente estos países tienen esos componentes por la potencialidad que tienen los colombianos y los tunecines y los marroquíes en crear negocios en sus países de origen. De cierta forma, lo que se quiere con este proyecto es que, a diferencia de los otros programas que les voy a mostrarme ahorita, es que la persona que está en Alemania venga a crear puestos de trabajo, venga a generar ingresos para él mismo y para otras personas, haciendo desarrollo económico. Los requisitos realmente son muy vagos. Tener una idea de negocio que tenga posibilidades de formalizarse en un futuro cercano, eso quiere decir más o menos 18 meses que es lo que quiere, es lo que se financia a través del programa, 18 meses de apoyo. La persona que propone la idea de negocio tiene que estar en Alemania, tú que has vivido por lo menos un año en Alemania y luego regresar con su idea de negocio. Y debe presentarse a la convocatoria anual, esto no es para todos los que quieran venir, entonces se les da apoyo, pues desafortunadamente tenemos limitaciones en presupuestales, entonces pues hay un concurso y en ese concurso anualmente se eligen generalmente y digamos hasta el año pasado elegíamos 10 por año, 10 emprendedores por año para apoyarlos. ¿Cuáles son los beneficios? Es conectar, digamos que la GIZ lo que hace es conectar el ecosistema de emprendimiento de Alemania con el ecosistema de emprendimiento colombiano. Entonces allá en Alemania se les da una capacitación o un coaching para el tema digamos de desarrollo del plan de negocio, o del modelo de negocio. Se les subsidia un viaje de investigación de mercados acá. Si ustedes tienen que venir aquí y verificar quiénes son los proveedores que les van a llevar los productos allá, pues se les paga el viaje para que vengan y lo hagan acá a Colombia y hagan esas negociaciones previas. Se les da además de ese viaje 5 mil euros para servicios, no para insumos, ni para desarrollo de prototipos, específicamente en materiales o equipos, sino en servicios. Si tengo que hacer una asesoría legal para la constitución de la empresa, ese servicio se paga. Si tengo que pagar unas muestras o unos servicios de laboratorio para el desarrollo de cualquier alimento, cualquier producto, etcétera, eso se les paga. 5 mil euros no es mucho, con eso no van a crear empresa, pero por lo menos ayuda a darle un impulso inicial a esa idea de negocio. Recuerden que en emprendimiento lo que genera ingresos es las ventas. Y estos 5 mil euros son para empezar a generar las primeras ventas aquí en Colombia o en Alemania o en donde quieran hacer el negocio. Pero el negocio tiene que estar registrado aquí en Colombia. O se tiene que registrar en Colombia. Y se hace un coaching individual en Colombia y hacer un tema de networking. La GIZ lo que sí tiene es un capital relacional y un capital institucional muy cercano. Y nosotros como GIZ abrimos puertas para nuestros emprendedores. Entonces, de cierta forma, nosotros creamos esos vínculos con potenciales clientes o usuarios de lo que ustedes quieran crear, si se adapta, digamos, como a nuestros lineamientos y lo que nosotros podemos apoyarlos como GIZ. Dale, Mónica, por favor. Estas son las fases. Una convocatoria va a ser en aproximadamente mayo, junio. La convocatoria en Alemania. Una aplicación online, un pitch que se hace en Frankfurt, generalmente. En el pitch asisten jurados tanto del ecosistema de emprendimiento alemán como del ecosistema de acá. Nosotros como GIZ llevamos los expertos de acá. Generalmente son directoras de incubadoras, directores de instituciones que tienen que ver con todo ese sistema de emprendimiento de aquí a nivel nacional o instituciones financieras, digamos, que saben dónde está realmente el negocio y que conocen cómo puede ser o qué puede ser un potencial negocio interesante. Hay un kick-off, es como la patadita que se le da al inicio, digamos, es un evento, digamos, de iniciación del apoyo. Y finalmente, un seguimiento luego de seis u ocho meses de haber iniciado ese kick-off. Esto es básicamente el programa de ideas de negocio para el desarrollo. Dejo entonces a Mónica con los otros componentes. Y cualquier pregunta, por favor, háganla ya, si lo quieren hacer. Quienes estén online y quieran hacer preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Y bueno, aquí estaremos gustosos de responderlos. Yo sí tengo acá unas preguntas. Bueno, una, si es posible que compartan luego la presentación. Pero claro que sí. Entonces yo se las estaré enviando a todos los que están conectados y se registraron también. Bien, ¿qué pasa si la persona o personas estudiaron en Alemania, pero ya volvieron a Colombia a formar empresa? ¿Pueden aplicar esta convocatoria? No. La convocatoria es para las personas que están en Alemania, porque el primer coaching, como les mostré en la filmina anterior, el primer coaching es en Alemania con una incubadora de Frankfurt que se llama Compass. Entonces es obligatoria esa asesoría y digamos que de cierta forma tienen que estar en Alemania y todo el concurso se hace esperando que los que estén en Alemania regresen a Colombia. Entonces definitivamente no. Yo lo que sí les puedo hacer es que como nosotros en GIZ estamos tan conectados y en el CIM estamos tan conectados con el sistema de emprendimiento nacional, no solamente el de Bogotá, el de Medellín y el de Barranquilla, sino todas las institucionalidades que hay, toda la institucionalidad que hay a nivel nacional, nosotros lo que sí podemos hacer es hacerles el contacto. Nosotros generalmente estamos publicando convocatorias para el tema de emprendimiento, es ideal presentarse al Senafón de Emprender, y hacer el acompañamiento a través de todos los tecnoparques y la red de tecnoparques. Entonces nosotros lo que sí podemos hacer es hacerles el vínculo de qué es lo que necesitan. Lo que nosotros sí sabemos hacer en GIZ y en el Centro Internacional para la Migración es asesoría en la creación de empresas. Y esa asesoría consiste en brindarles información y conocimiento que puedan capitalizar en sus negocios. Adelante. La instancia de la persona que postula en Alemania no tiene, digamos, importancia, el motivo por el que está en Alemania, o sea, podría estar estudiando o estar investigando o haciendo, no importa, o sea, es indiferente que esté haciendo allá. Sí, es completamente indiferente. Ni el tiempo que lleve allá, ah, ok, que lleve un año seguido allá. Mi pregunta es, ¿qué tipos de negocios son los que busca promover la GIZ por medio de este programa? Todo. Cuando hablamos de negocios estamos hablando de generación de ingresos. Y usted puede tener una empresa de base tecnológica con un desarrollo de una celda fotovoltaica orgánica, como lo tenemos en este momento, como usted puede tener la venta de chocolates amargos, como se fabrican en Alemania. Entonces, tenemos todo el rango. Lo importante es que se demuestre desde el emprendedor mismo y desde el negocio que es un buen negocio. Y es un grupo de jueces que hay que convencer. Digamos que en el pitch hay que convencer a mucha gente. Y si el emprendedor tiene la capacidad de vender bien y de demostrar que su negocio es bueno, se apoya. Sí, emprendimientos sociales también se apoyan. Lo que pasa es que de cierta forma hay que demostrar que el emprendimiento social es sostenible en el tiempo. El tema con los emprendimientos sociales es que generalmente dependen mucho de convocatorias, de ayuda internacional o de cooperación, etc. Es difícil crear un modelo de negocio sostenible con ese modelo. Se puede y se hace. Pero hay que saber vender muy bien la idea. Entonces, sí se puede. Sí se puede en emprendimiento social también. ¿Existen emprendimientos colombianos que sean recomendados por la entidad a los emprendedores en Alemania para la presentación de los servicios que necesitan como tal en el país? ¿Existen emprendimientos colombianos que sean recomendados por la entidad a los emprendedores en Alemania para la presentación de los servicios que necesitan en el país? A ver, no sé si entendí bien la pregunta y me perdona el que la formuló, si se la respondo bien o no. Y por favor, me corrigen. Existen ya 25 emprendedores que estamos apoyando desde 2016. Entonces, sí hay un grupo de emprendedores que están creando empresas, de los cuales ya 8 de ellos han creado empresas. De esos han desarrollado o han utilizado servicios aquí en Colombia y en Alemania, los 25. Entonces, de cierta forma, pues ya hay, digamos, como un recorrido de nuestra experiencia con este proyecto y con este programa de ideas de negocio para el emprendimiento en ambos países. Y las entidades que prestan servicios para que los emprendedores sean usuarios de ellas, pues tenemos, digamos, el portafolio a nivel nacional. Impulsa sacó de hecho hace poco un mapeo institucional, eso está en la página de Impulsa Colombia, un mapeo institucional de quienes son los que participan en el ecosistema emprendedor colombiano y adicionalmente nosotros tenemos los contactos en Alemania, que son COMPAS y otras instituciones que pueden prestar los servicios allá. No sé si eso responderá a la pregunta o no. Bueno, tal vez sí, pero cualquier cosa yo te puedo poner en contacto. Sí, por favor, ya les vamos a dar nuestros correos. ¿Hay un link adicional que tenga la información que tú estás dando, que pueda ampliar la información? Sí, les vamos a mostrar, aquí están, simonline.de, Business Ideas, Business Guión Ideas, allí pueden encontrar la información. En general, simonline.de, ahí es nuestra página del Centro Internacional para la Migración CIM, SimOnline. Entonces ahí van a encontrar no solamente la información de ideas de negocio para el emprendimiento, para el desarrollo, sino también de los otros programas que les va a presentar Mónica. ¿Hay alguna limitación en cuanto a la idea de negocio o en cuanto al sector de la economía? No, es lo que ya les respondí que definitivamente no hay limitaciones, lo importante es saber vender. Una persona se encuentra en este momento en Alemania, cursando sus estudios de maestría y tiene una idea de negocio que va a desarrollar en su tesis. La empresa estaría ubicada en Alemania, pero con productos colombianos. ¿Es posible tener el apoyo para este tipo de ideas? Sí, tiene que participar en el concurso, efectivamente. Ya tenemos varios emprendimientos que están haciendo import-export. Entonces ahí lo importante es que verifiquen bien qué es lo que van a importar y cómo lo van a importar. La cadena logística es lo más importante. Y digamos que ahí es donde se les va a medir el aceite en el momento del pitch. ¿Qué tanto saben de esos procesos de importación y exportación? Yo creo que esto ya lo pudiste haber mencionado, pero ¿es posible permanecer en Alemania pero que el emprendimiento esté registrado en Colombia y genere empleos en Colombia? Sí, definitivamente, eso es lo que queremos. No importa si se quedan en Alemania o regresan. Es generar la empresa y que cree empleos y que cree ingresos y bienestar económico y social aquí en Colombia. Soy médico y estoy terminando mis estudios en Alemania. ¿Aplica poner un consultorio privado para prestar servicios de salud como iniciativa de negocio? Mire, puede participar, yo no voy a decir que no, pero digamos que de cierta forma se premian las ideas más innovadoras. Es decir, lo que realmente uno dice, hombre, sí, esto sí puede tener posibilidades. Si estás montando un consultorio privado, yo recomendaría más bien y si lo que necesitas plata para inversión y para adecuación de espacios es que haga unos préstamos o que acceda a unos créditos blandos que ya tenemos, digamos, varias instituciones que nos pueden prestar ese servicio. A mí me gustaría así confirmar, porque acá hay una persona que tiene aún la duda y es ¿la persona puede estar en Alemania y que la empresa siga funcionando en Colombia? ¿La puede dirigir de allá, verdad? Sí, total. Si no planeo volver a Colombia en el corto plazo, pero quiero empezar con la idea, ¿es todavía posible aplicar para el apoyo? Sí, es posible, digamos que de cierta forma no es, vamos a ser muy, vamos a ser, no, somos muy acuiciosos en el pitch y de verdad que lo que queremos es desnudar a ese emprendedor y decirle, ¿usted realmente sí va a crear empresa en los 18 meses que lo vamos a apoyar o no? Y digamos que esa es nuestra ansia, es que se formalice y que empiece a generar ingresos y que empiece a generar empleos lo más rápido posible. Se puede presentar, no le estoy diciendo que no. ¿Los alemanes podrían aplicar a este programa? No, rotundo no. ¿Cómo es el tema de visado en Alemania en este tipo de programas si la visa después del estudio de posgrado depende del patrocinio de una empresa? Qué buena pregunta. Digamos que nosotros no tenemos injerencia en el tema de permisos de nuestros emprendedores en Alemania. Si la estancia, yo no sé qué tanto nosotros podemos emitir una certificación de que está siendo apoyado Mónica. El tema es que la empresa es en Colombia, el emprendimiento es en Colombia, por lo tanto no hay ningún vínculo laboral, ni productivo, ni contractual con Alemania. Por lo tanto ahí nosotros no podemos entrar a hacer absolutamente nada y eso es potestad de las autoridades migratorias y nosotros no podemos hacer nada. Una última pregunta y le damos paso a Mónica porque son otros tres componentes. ¿Esta convocatoria va a ser regular o esta es la última vez que está proyectada? Para saber las personas, en este momento puede que no apliquen, pero más adelante sí. ¿Cómo mantenerse informados sobre estas convocatorias? En SimOnline se mantienen informados, ahí es donde estamos publicando absolutamente todas las noticias, etcétera, toda la información sobre nuestras convocatorias y sobre nuestros programas. Llevamos, como les contaba, tres años con este proyecto en Colombia. En Marruecos estamos desde hace ocho años. Entonces digamos que la continuidad no depende de la GIZ, depende del BMZ, del Ministerio de Cooperación Internacional de Alemania, quién es el que nos facilita los recursos para darle continuidad o no a los componentes. Y eso depende de voluntades alemanas, no nuestras. Muchas gracias. De todas maneras, vamos a dejar los datos para que sigan haciendo las preguntas a todos y todas. Sí, al final les vamos a mostrar los correos electrónicos. Obviamente pueden encontrar toda la información en la página web, pero nos pueden contactar en todo momento. Tratamos de responder siempre lo más rápido posible todas las preguntas, así que no hay problema. Voy a seguir con los otros componentes, porque me imagino que no todos tienen ese espíritu emprendedor, aunque quisiéramos que todos en Colombia lo tuvieran, pero infortunadamente o afortunadamente no. Y por eso tenemos otro componente. Con este instrumento de retorno de expertos orientado al desarrollo, estamos dirigidos a colombianos que estudiaron o trabajaron en Alemania y deciden regresar al país. Deciden regresar al país a trabajar en temas que realmente le aporten al desarrollo de Colombia. Hemos apoyado más de 15 mil personas desde que el programa se creó. En Colombia tenemos una base de datos de más o menos mil colombianos que de una u otra forma han recibido asesoría de parte nuestra. En este momento tenemos 50 personas recibiendo apoyo. Ya les voy a mostrar qué tipo de apoyo financiero. Y en los últimos dos años ya han salido otras 50 personas del programa. Adicional a eso, todos los que venían desde atrás. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos una oferta no financiera. A esta oferta pueden aplicar todos independiente de que el puesto de trabajo no esté enfocado al desarrollo. Con esto acá de hoy, por ejemplo, un ingeniero que decide regresar pero consigue un trabajo en Siemens. Nosotros podemos hacer todo este apoyo no financiero, pero en el momento de hacer la evaluación del puesto de trabajo ya tenemos que decir, lo sentimos mucho, pero es Siemens. No vemos un vínculo directo con el desarrollo del país. Pero si hacemos asesoría para el retorno, si nos sentamos, hacemos asesorías individuales con cada una de las personas, evaluamos opciones, vemos quizás por dónde enfocar las postulaciones. Así como hay personas que quieren regresar después de dos años de hacer una maestría, tenemos en el programa colombianos que retornan después de 20, 25 años de estar viviendo en Alemania. Y ahí este tema de la asesoría puede ser un poco más complicado porque no es tan fácil tomar la decisión. Todo el tema de fomento de redes, nosotros hacemos encuentros informativos, encuentros con expertos de nuestro programa en Alemania y en Colombia. Anoche justamente tuvimos un encuentro en el que estábamos 15 expertos retornados que están trabajando en Bogotá en temas relacionados con género, desarrollo de la paz, etc. Entonces, esos encuentros los hacemos de manera regular en las ciudades en las que están nuestros expertos retornados, cuando ya tenemos un número considerable en cada ciudad. También hacemos encuentros de científicos residentes en Alemania, si alguno de los que está escuchándonos online es científico, o se está haciendo un doctorado, un postdoctorado, o está trabajando a nivel científico, pero en empresas, seguramente van a recibir la información nuestra, porque hemos hecho ya tres encuentros de científicos en los que hemos tenido también activa participación de las embajadas de los tres países. También hacemos organizaciones con las organizaciones de la diáspora, ahora les voy a contar un poco más qué son esas organizaciones, y les mandamos, y aquí viene quizás lo más importante para muchos de los que están aquí, o de los que nos están escuchando, es información sobre convocatorias laborales. Nosotros enviamos convocatorias laborales de la GIZ, de la Agencia Alemana de Cooperación, de la Agencia Noruega de Cooperación, de la ONU, pero también de pequeñas ONGs que tienen un vínculo con nosotros, universidades, instituciones públicas, etc., etc., gracias a que hacemos nosotros mismos la búsqueda, o a que tenemos expertos retornados trabajando en esas entidades, y nos comparten la información. Aquí viene lo más interesante para muchos de ustedes, y es la oferta financiera. Esta oferta financiera se da únicamente cuando ya existe un puesto de trabajo. Nosotros hacemos la evaluación y determinamos si ese puesto de trabajo cumple con nuestros requisitos. O sea, la persona tiene que cumplir con requisitos para postularse al apoyo del programa. Primer requisito, estar viviendo en Alemania, haber estudiado, trabajado allí, estar viviendo de manera legal, pero también para los que ya están acá. Nosotros también podemos apoyar a las personas que ya regresaron, pero que regresaron hace menos de un año de Alemania. Tenemos, infortunadamente por algunos, es el lapso de tiempo. Desde el momento en el que ustedes hacen su app meldum, su desregistro en Alemania, tienen un año para aplicar al apoyo del programa. Eso independiente de si se fueron a viajar con la mochila por todo el mundo, y llegaron a Colombia dos años después, lo siento mucho. La fecha que cuenta es el app meldum. Cuando ya verificamos que la persona cumple con los requisitos, entramos a verificar si el puesto de trabajo cumple con los requisitos. Que tenga un apoyo significativo al desarrollo del país, que realmente sea una persona que pueda hacer transferencia de conocimientos, intercambio de conocimientos en su puesto de trabajo, en su institución. Entonces, ahí entramos nosotros con nuestra oferta financiera. ¿Qué buscamos? Fortalecer a las instituciones locales a través de los expertos y de los conocimientos de esos expertos que retornan. Entonces, instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, universidades públicas y privadas. Además, el espectro es muy, muy, muy amplio. ¿Qué hacemos para hacerlo más atractivo? Primer beneficio económico. Si el empleador nos dice desde antes de que ustedes retornen de Alemania que efectivamente los van a contratar, nosotros pagamos el viaje de retorno. No estoy segura si Colfuturo paga el viaje de retorno, ahí no sé, pero por ejemplo el gobierno alemán con sus becas sí. Entonces, si la persona fue becaria, el DAD, del CAD, de alguna fundación política que ya pagó su viaje de retorno, no tienen derecho a este beneficio. Pero si no tienen ninguna institución respaldándolos que haya pagado, nosotros pagamos el viaje de retorno de la persona beneficiaria y de su grupo familiar. O sea, pagamos 1.640 euros para el caso de Colombia por el experto que retorna a su esposa, a su esposo o a sus hijos. Por ejemplo, para los niños son 1.360 euros. Les pusimos de todas maneras los datos de Ecuador y de Perú por si alguien se anima y se quiere ir a trabajar a uno de estos dos países. ¿Qué más ofrecemos? Un complemento salarial por dos años. Para nosotros es requisito que haya un contrato laboral con las condiciones locales. Significa que haya un salario local. Ese contrato laboral puede ser un contrato laboral formal como el que conocemos todos, puede ser un contrato de prestación de servicios, puede ser un contrato por obra y labor. Lo que no puede ser es un contrato de consultoría, porque como les acabo de mencionar, queremos fortalecer las instituciones locales. Y si es un contrato de consultoría, lo que pasa normalmente es que le dicen, hágame este estudio, entréguenmelo en dos meses y vuelva. No tuvimos ningún contacto con la organización ni con las personas. Entonces, por esa razón no podemos financiar contratos de consultoría. Ese complemento salarial se paga paralelo, o sea, no lo recibe la entidad, sino lo reciben directamente ustedes en su cuenta. Si quieren en su cuenta en Colombia, si quieren en su cuenta en Alemania, esa es decisión de ustedes. Y el subsidio salarial es desde 350 hasta 3.500 euros mensuales durante dos años. 3.500 no está recibiendo a nadie en Colombia. No les voy a decir mentiras, eso tendría que ser un ministro, obviamente con un nivel de responsabilidad de impacto muy, muy alto. Pero tenemos asesores de bienes y ministros, tenemos directores de centros de investigación, tenemos directores de ONGs, donde obviamente el complemento salarial no son 350, sino es un poco más arriba. En promedio, los subsidios salariales en Colombia están por el orden de los 1.000 euros, que se pagan paralelos. Y con esto siempre les digo que quizás es una oportunidad para hacer el trabajo de sus sueños, quizás en una región del país, donde no necesariamente los salarios equivalen al nivel de formación que ustedes tienen. ¿Eso a qué va? Por ejemplo, nosotros tenemos expertos trabajando en Casanare, en Chocó, en Putumayo, donde las condiciones laborales no siempre son las más óptimas, pero ahí entramos nosotros a decirles si el puesto de trabajo vale la pena, si está aportando al desarrollo de la región, nosotros estamos ahí para apoyarlos. Entonces siempre les digo, es una oportunidad para quizás hacer el trabajo de sus sueños por dos años, y aquí está la cooperación alemana apoyándolos. También hacemos un equipamiento del puesto de trabajo. ¿Eso qué significa? Un equipamiento básico es, por ejemplo, si alguien llega a trabajar en una ONG, pero ni siquiera, la ONG está haciendo un esfuerzo muy grande para pagar su salario, pero no hay un computador, no hay un video bin, no hay nada con lo que podamos realmente salir a trabajar en las regiones, con las comunidades. Nosotros hacemos un equipamiento del puesto de trabajo hasta por 2.500 euros cuando son equipos IT. Pero cuando se trata de científicos, que no sé si alguno de ustedes sea científico de las áreas básicas, a veces necesitamos equipos o trabajamos en Alemania con equipos que aquí no están disponibles, y si no tengo el super mega microscopio, pues no puedo hacer la investigación para la que me contrataron. Entonces entramos nosotros y hacemos una dotación del puesto de trabajo hasta por 10.000 euros. ¿Por qué es importante mencionar esto? El tema del subsidio salarial y el tema del apoyo para el viaje de retorno, se los dejo siempre a decisión de cada uno, si lo quieren mencionar en el momento de postularse a un trabajo. Porque puede tener un efecto contraproducente con los empleadores. Ya ha pasado como, ah, los alemanes le están pagando, entonces yo le pago menos. Puede pasar y por eso lo menciono. Entonces ustedes pueden decidir si lo mencionan o no, pero el tema del equipamiento del puesto de trabajo, sí lo pueden mencionar. No es que todos los que retornan tienen un equipamiento, pero existe la posibilidad de postularse. Y seguramente van a ser de las pocas personas que llegan donde una empleadora a decirle, venga, contráteme que yo le traigo posiblemente 10.000 euros para poder dotar un laboratorio. El otro tema son apoyo para capacitaciones, entrenamientos, cursos. Muchas veces las personas regresan y dicen, perdí todo mi vínculo con Alemania, todo mi vínculo con Europa y estoy haciendo algo interesante que me gustaría mostrarlo en un congreso, en un seminario, en un curso. La entidad, por ejemplo, en las entidades públicas, si ustedes no son funcionarios de carrera, no los pueden mandar, no los pueden financiar. Y quizás son ustedes incluso los responsables de lo que se está haciendo. Nosotros podemos apoyarlos hasta con 2.500 euros. Durante los dos años que nosotros los apoyamos, pueden postularse a un viaje o pueden postularse cada año a un viaje dividiendo esos 2.500 euros. Es importante ahí, obviamente, tener los permisos del empleador, la aceptación del empleador. Pagamos aquellos rubros donde se emite factura y que se puede emitir factura a nombre nuestra de la agencia de la cooperación alemana. Por ejemplo, tiquetes aéreos, hoteles, inscripción a los cursos, tiquetes terrestres, lo que no podemos pagar es la manutención. Pero todo lo demás podríamos nosotros apoyarlo. Bueno, requisitos para poder postularse, que realmente el puesto de trabajo esté apoyando el desarrollo del país. Como les decía, si es una multinacional, si es una organización de la cooperación internacional, tampoco podemos hacerlo, no podemos apoyar a nadie que esté trabajando en la cooperación alemana o en la cooperación noruega. Sería un doble apoyo de la cooperación internacional y por eso no es posible. Que realmente haya un intercambio de conocimientos activos. No podemos apoyar a nadie que lo sientan en un laboratorio solo donde nadie le puede hablar porque de pronto algo pasa. Y en lo posible que sea dentro de una de las tres áreas prioritarias de la cooperación alemana en Colombia. Les cuento brevemente. La cooperación alemana en Colombia tiene tres áreas de trabajo, que es construcción de paz, prevención de conflictos, resolución de crisis. El segundo es desarrollo económico sostenible. Y el tercero es el que tiene que ver con todo el tema del medio ambiente, cuidado del medio ambiente, protección de parques naturales, etc. Esos son los tres temas principales nuestros en Colombia, pero no se les olvide la imagen del principio de la Agenda 2030 y las 17 metas. Esa es la razón por la cual, aunque por ejemplo el tema médico, para el médico que estaba online, el tema médico, la medicina, no hace parte de las tres áreas prioritarias nuestras en Colombia, sí hace parte de las metas, de las 17 metas, y sí podríamos apoyar a alguien que esté trabajando en ese sentido. Incluso tenemos varios médicos trabajando en el programa. Y que contribuye al desarrollo sostenible del país. ¿Qué hacemos nosotros también? Y con este cierro, este bloque para abrir las preguntas, también apoyamos la realización de prácticas profesionales. Este instrumento es únicamente para aquellos que están terminando sus estudios en Alemania o que terminaron hace menos de tres meses, que todavía están allá. ¿Qué apoyo damos? Las prácticas tienen que ser de mínimo tres meses, máximo seis, damos 600 euros para los tiquetes aéreos y 300 euros mensuales durante el tiempo que dure la práctica en Colombia. Obviamente, si volvemos al mismo tema, si es una práctica en DHL, no lo podemos apoyar, pero si es una práctica en una ONG, en una institución del Estado, si es una práctica en Colfuturo, sí lo podemos apoyar. Esas son las dos opciones que tenemos en el tema de retorno de expertos. Nosotros las prácticas las vemos como un puente, es un momento en el que la persona puede venir y conocer la institución, darse cuenta si quizás lo que le están prometiendo, lo que le están diciendo para contratarlo es cierto, pero también para la institución es un momento de darse cuenta qué profesional es el que posiblemente va a contratar. Cuando las personas están en Alemania, no es tan fácil que las contraten desde allá porque una entrevista por Skype no es suficiente, porque quieren tenerlo aquí presente y darse cuenta qué clase de persona es, o porque su formación técnica es tan específica que no saben qué ponerlo a hacer dentro de la organización. Entonces, es una oportunidad, es un puente que creamos nosotros entre las organizaciones locales y las personas que están en Alemania que podrían hacer estas prácticas. Y con eso doy espacio a las preguntas. ¿Cómo acceden las personas a este apoyo? ¿Deben escribir un correo electrónico? ¿Hay convocatoria abierta? ¿Cómo es? Es importante y en eso nos diferenciamos con ideas de negocio para el desarrollo. Nosotros no tenemos una convocatoria anual. Las personas pueden durante los 365 días del año escribirnos y decirnos, aquí estoy, estoy pensando en retornar. Puede darse de varias maneras. Puede ser que nosotros tenemos los puestos de trabajo y estamos buscando a los expertos. Puede ser que la persona ya tiene sus contactos propios y encontró su puesto de trabajo. O puede ser que una entidad nos manda convocatorias abiertas o que mandamos convocatorias, por ejemplo, de las universidades y alguien se postula. Pueden ser las tres cosas. Nos pueden escribir directamente. La recomendación también es que se inscriban en nuestra página web. Lo que pasa es que el proceso no es tan sencillo. Dentro de la página se pierde uno algunas veces. Entonces, me pueden escribir siempre. Yo les digo cuál es el proceso para inscribirse dentro de la página web. Y pues es súper importante el contacto previo porque así sé quizás por dónde enfocar la postulación que ustedes están haciendo. Como mencionaba, también es importante para los que ya están en Colombia, si regresaron hace menos de un año, también podemos hacer la evaluación del puesto de trabajo. ¿Hay un mínimo de tiempo que tuvo que haber vivido en Alemania? En Alemania, mínimo un año. Y ahí siempre les decimos, tiene que haber alcanzado una formación académica adicional en Alemania o haber trabajado en Alemania mínimo un año. Pero cuando hablo de formación académica, quiero ser muy clara en decir que no se trata solamente de doctores, postdoctores, personas con maestría, pregrado. Nuestro interés también es llegar justamente a personas, por ejemplo, con formación técnica, porque en Colombia los necesitamos, necesitamos ese conocimiento. Y es difícil llegar a ellos. Aquellos que hayan trabajado, tenemos ya casos puntuales de personas que estudiaron en España, Francia, Suiza, pero por alguna razón llegaron a trabajar en Alemania y tienen por lo menos un año de experiencia laboral allí. ¿El apoyo es, las prácticas son únicamente para maestrías y doctorados o aplica para pregrados? Aplica también para pregrados e incluso hemos tenido casos de postdoctorados. Me van a decir, pero una persona con nivel de postdoctorado no hace una práctica y les puedo decir sí, porque hay casos de personas que están allá realmente con esa indecisión de regreso o no regreso a Colombia. Y tiene dos opciones, venirse de vacaciones, pagándolo con dinero de su propio bolsillo o buscando una práctica quizás justo en la institución en la que quisiera vincularse laboralmente, donde la institución le dice, sí, venga, pero yo no tengo recursos y si nosotros nos damos cuenta de que vale la pena, pues podemos apoyarlo. Y no es mucho, pero son 300 euros mensuales que sirven, igual que con el tiquete, que viajando directo a Bogotá, Frankfurt no alcanza, pero viajando a Frankfurt, Istambul, Panamá, Bogotá, sí alcanzan los 600 euros. Entonces, es una opción más. Y también aplica para todas las áreas. Todas las áreas del conocimiento, lo importante es a dónde va a llegar a ser esa práctica y cuál es el aporte que se va a hacer. ¿Es posible recibir este apoyo para trabajar en sus propios emprendimientos? Infortunadamente no. Eso es algo que hemos discutido varias veces, porque además hay otro tema, y es que los propios emprendimientos todavía no tenemos ninguna seguridad financiera de que realmente pueden garantizar, por ejemplo, un puesto de trabajo y para nosotros el contrato de trabajo y el salario local son requisitos del programa. Y segundo, porque nosotros tenemos un monitoreo durante esos dos años de lo que está haciendo esa persona o a lo que se comprometió a hacer. Si es tu propio emprendimiento, quién firma los documentos, quién nos dice o nos asegura a nosotros que esa persona realmente todavía está trabajando ahí, quién me asegura que los metas o los objetivos planteados al comienzo realmente se van a cumplir. Entonces es un juego de intereses que es bien complicado de manejar. Actualmente hay una persona que trabaja de carrera oficial en la Comisión de Estudios en Alemania. ¿Podría aplicar al retorno al país de expertos cuando termine sus estudios? Claro que sí, lo importante es que si retorna a la misma entidad, no sea el mismo puesto, porque tenemos que ver que realmente esa formación adicional en Alemania le va a aportar algo adicional también al país. También tenemos casos de personas que son de carrera aquí, pero llegan y se vinculan laboralmente a una entidad pública distinta. Entonces también lo podemos hacer. También estamos incluso evaluando casos de personas que se van solamente por un fellowship de un año, lo cual no es necesariamente reconocido como un postdoctorado, pero tampoco como un empleo. Pero si podemos demostrar que la persona estuvo con un fellowship durante un año en Alemania, sí podemos apoyarlos. Hay preguntas adicionales acá. Yo quisiera saber cómo miden o evalúan el intercambio de conocimientos, porque uno pensaría en un profesor, pero no sé cómo consideran otro tipo de profesiones o de carreras. Mira, por ejemplo, hay personas que trabajan en ONGs en territorio, capacitando comunidades de campesinos, capacitando productores, también tenemos personas en centros de investigación que están abriendo nuevas líneas de investigación, o sea, no necesariamente estás dictando clase, estás abriendo un nuevo grupo de investigación, eso también aplica. En el sector privado, por ejemplo, también hay algunos casos puntuales de empresas privadas donde las personas entran a abrir un nuevo departamento en la empresa con un impacto importante al desarrollo, por ejemplo, en temas de energías renovables. O empresas privadas que se convierten en asesoras de los gobiernos locales o nacionales en un tema que no existe todavía y esa persona, gracias a sus conocimientos, está brindando asesoría al Estado. Entonces, en los primeros formatos que tenemos, preguntamos específicamente cuáles son los aportes que se esperan de esa persona en ese puesto de trabajo y ahí evaluamos realmente si el conocimiento se queda quieto o si se está multiplicando en la institución, pero también hacia afuera, hacia la sociedad. ¿Cuentan con algún un repositorio donde las personas puedan dejar su hoja de vida y sean tenidas en cuenta para futuras ofertas o deben aplicar cada vez que se publique la oferta? Es importante que apliquen cada vez que se publica la oferta porque realmente es un poco difícil, como les decía, son casi mil colombianos registrados, lanzamos las convocatorias siempre para todos los que llegan nuevos y sería un poco dispendioso contactar yo a cada uno de los que posiblemente cumplen con el perfil. Además, porque no sabemos hasta qué punto la persona está interesada en ese puesto de trabajo. Otro factor, yo no soy experta en el tema, entonces digamos que a mí una entidad me pide un hidrólogo, pero puede ser que hayan hidrólogos, especialistas en ríos, especialistas en presas, especialistas en, no sé, represas, entonces solamente la persona es la que puede determinar si cumple o no con todos los requisitos de la convocatoria. Lo que pasa es que cuando se registran en el programa, pues obviamente empiezan a recibir toda la información de todas las convocatorias nuestras, por eso es tan importante el registro en el programa, que se pongan en contacto con nosotros. Esta oportunidad es para personas que no hayan pasado más de un año después de haberse graduado. No sé si más adelante vayas a mencionar otras oportunidades para las personas que ya se graduaron o ya terminaron sus estudios hace más de un año. Bueno, en realidad el único que es para aquellos que están a punto de terminar o que terminaron hace tres meses es el tema de la práctica. Porque el tema de los expertos retornados, ahí era donde les contaba que incluso tenemos personas que retornan después de 20 años de vivir en Alemania. A este instrumento pueden aplicar todos, no importa cuándo terminaron sus estudios, si son de técnicos, pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, a este pueden aplicar todos. El único que tiene fecha digamos en tiempo es el de práctica. Cuando tú mencionas un año, es un año de haber regresado de Alemania. Ahí sí no tenemos ninguna otra manera, o sea, si la persona todavía está en Alemania, no importa cuándo terminó sus estudios. Pero si la persona ya salió de Alemania y hizo su desregistro, ahí sí solamente un año. No tenemos ninguna otra opción. ¿Más preguntas? Bueno, esto es solamente para contarles en qué instituciones las personas que nosotros estamos apoyando se encuentran trabajando en este momento. Tenemos academias, centros de investigación, ONGs, industria, gobiernos locales, regionales, nacionales y organizaciones internacionales. Cuando menciono organizaciones internacionales no es cooperación internacional, son organizaciones internacionales como Natura, BBBF, etcétera, etcétera, o sea, son organizaciones internacionales. Y ahí es importante decirles que estamos desde Barranquilla hasta Mocoa y desde Izmina hasta Tauramena, en instituciones de todo tamaño, todo tipo, en todas las regiones posibles del país. Mi invitación siempre en todas las charlas es decirles, piensen que sus conocimientos y sus experiencias se necesitan en las regiones y que justo en este momento específico de la historia de Colombia necesitamos que más personas como ustedes lleguen a esos lugares. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla están llenas de expertos y la competencia en temas laborales es bien fuerte, o sea, nosotros apoyamos a los que regresan de Alemania, pero hay personas que regresan de Francia, de Inglaterra, de Australia, de España, con maestrías, doctorados, postdoctorados y todos están concentrados en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. La oportunidad con este programa es justamente irse a otras zonas, irse quizás a Pereira, a Tunja, a Buenaventura, que aunque las condiciones laborales no son las mejores, sí se está necesitando que ustedes lleguen ahí. Bueno, con eso cerramos ese componente, esos dos instrumentos y ahora quiero contarles qué hacemos en nuestra componente de cooperación con la diáspora. Son dos instrumentos diseñados para trabajar y para apoyar esas iniciativas de los colombianos que no están pensando regresar. Que desde Alemania dicen, yo soy colombiano, yo quiero hacer algo, ¿dónde puedo hacerlo? ¿Qué apoyo tengo? No necesariamente estoy pensando en retornar. Entonces, en ese sentido, tenemos dos instrumentos. Trabajamos con las organizaciones de la diáspora, o sea, con organizaciones de colombianos, de latinoamericanos que están formalmente organizadas en Alemania, registradas en Alemania y que quieren hacer proyectos de impacto en Colombia. Aquí tengo un video para los que lo quieran ver después en la presentación, este video es de un proyecto que apoyamos en Siloe, en Cali, con el Círculo de Amistad Colombo-Aleman en el año 2017. ¿Qué necesitamos? Que la organización esté registrada sin ánimo, sin fines de lucro en Alemania. Para los que están allá, es EFAO, ese es el componente que tienen los nombres que les asigna el ministerio en Alemania para demostrar que efectivamente es una organización sin ánimo de lucro y tener por lo menos el 50% de sus integrantes de la junta directiva tienen que ser de origen migrante o el 50% de todos los participantes de la organización tienen que tener origen migrante. no necesariamente la organización el objeto de la organización tiene que tener alguna relación con el objeto del proyecto en Colombia. Puede ser que es una organización para ir a organizar los viajes al carnaval pero aquí apoyan un tema científico no tiene absolutamente ahí no entramos a evaluar ese tema. Lo importante es cuál es la expertise que tienen las personas que están vinculadas al proyecto. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, es importante también tienen que tener una contraparte local acá o sea tienen que tener una organización también sin ánimo de lucro que es la que se encarga de ejecutar el proyecto. Son proyectos de máximo 18 meses de ejecución y donde hay temas fundamentales al momento de hacer la evaluación por ejemplo que realmente sean proyectos que van a tener un gran impacto en el desarrollo del país que sean proyectos que son sostenibles en el tiempo o sea que después de esos 18 meses que nosotros salimos el proyecto realmente siga que estén formando multiplicadores para que realmente se replique lo que se aprende en las regiones y que les ofrecemos nosotros son convocatorias como el caso de ideas de negocio para el desarrollo tenemos dos en nuestro caso en este caso son dos convocatorias en el año la siguiente convocatoria está proyectada para abril de este año así que los que estén vinculados a organizaciones de migrantes los que conozcan grupos de colombianos pónganse las pilas no queda mucho tiempo y apoyamos proyectos de hasta 40 mil euros 40 mil euros para la ejecución del proyecto que no apoyamos proyectos de infraestructura por ejemplo no podemos apoyar la construcción de una escuela pero si podemos apoyar apoyar proyectos de capacitación de maestros rurales por ejemplo podemos apoyar el desarrollo de un proyecto piloto donde todos aprenden cómo construir algo para que luego lo repliquen en sus comunidades eso si lo podemos apoyar en marco de este viaje de este proyecto podemos apoyar viajes tanto de los expertos que vienen de Alemania a hacer las capacitaciones como de las personas de la organización local que quizás necesitan una capacitación adicional y puede darse en Alemania gracias a los contactos que tienen los colombianos que están allí yo hablo de colombianos pero sinceramente ya tenemos varios proyectos en los que están vinculados varios latinoamericanos apoyando proyectos en Colombia de orígenes de países absolutamente distintos adicionales estos 40 mil euros hay 4 mil euros para gastos administrativos que pueden ser destinados o para la organización en Alemania o para la organización en Colombia que tienen que tener las organizaciones de contraprestación el 10% del valor que se postule si se postulan por 40 mil euros tienen que tener 4 mil euros si se postulan por 30 tienen que tener 3 mil euros de contraprestación también al proyecto hemos tenido varios proyectos en Colombia aquí solamente mencionamos aquellos que tuvimos en el 2017 y en el 2018 en el 2017 fue como les dije en Siloe en Cali es un proyecto de deporte contra la agresión con el círculo de amistad colombo-alemán en el 2018 y está todavía en ejecución tenemos un proyecto con colagen en el Cauca en el que trabajamos o en el que ellos están trabajando con personas desmovilizadas del conflicto y con campesinos de la región generando proyectos productivos en este momento también tenemos en ejecución un proyecto en frontera ecuatoriana pero del lado ecuatoriano con mujeres colombianas que tuvieron que salir refugiadas hacia el Ecuador es un proyecto en el que están mujeres colombianas peruanas y ecuatorianas haciendo la ejecución allí en pequeños microemprendimientos también tuvimos un proyecto en el Perú en zona de selva de personas de nivel técnico ellos se fueron a hacer formación técnica en primeros auxilios en Alemania y generaron el proyecto para capacitar a las personas al personal médico de las postas médicas en selva para disminuir el nivel de mortalidad de las madres gestantes y de los niños recién nacidos entonces con eso quería mostrarles que no necesariamente son doctores postdoctores los que pueden vincularse son todos los colombianos que estén interesados en aportarle algo al desarrollo del país no sé si hasta ahí hay preguntas porque aquí arranco con el otro instrumento y quisiera responder previamente las preguntas de las organizaciones de migrantes no continuo ok seguimos trabajando con la diáspora pero ahora el apoyo es hacia las personas a los colombianos de la diáspora colombiana en Alemania que no están pensando en retornar pero que dicen yo quiero hacer algo en este caso estamos dirigidas a personas que ya tienen experiencia laboral en Alemania o sea no pueden ser personas recién egresadas sino personas que realmente podemos denominar expertas en un área específica del conocimiento necesitamos contar con una institución receptor acá y son asesorías de mínimo tres semanas máximo seis meses son asesorías de corto plazo pero de gran impacto para el desarrollo del país ¿qué les ofrecemos a esas personas? no les digo que es un salario por el tiempo que se vienen porque no hay una relación laboral lo que hacemos es dar una compensación financiera porque partimos del hecho que la persona tiene toda la voluntad de venir de manera voluntaria a trabajar en una institución local lo que nosotros y hay muchos colombianos que lo hacen desde Alemania lo que nosotros hacemos es ver si esto aplica dentro de lo que nosotros queremos como programa y si aplica ¿qué pagamos? 73 euros diarios durante el tiempo de la intervención esto para el caso colombiano si alguien se va a Ecuador o Perú las cifras son distintas pero para el caso colombiano son 73 euros diarios además apoyamos con la compra de materiales entonces hay personas que vienen a una institución a capacitar a alguien y no hay dinero para fotocopias bueno nosotros apoyamos entre 200 y 400 euros dependiendo del tiempo que la persona se quede y pagamos 1640 euros por el pasaje eso independiente de cuánto cuesta el pasaje o sea si una persona en marco de esta asesoría se va otra vez por Istambul Panamá Bogotá y se gastó 500 pues le quedan 1140 porque nosotros pagamos 1640 pero también si la persona dice no yo quiero irme en business y el tiquete le costó 3000 euros pues lo sentimos mucho nosotros solamente apoyamos con 1640 euros y un seguro médico internacional porque las personas no tienen un vínculo laboral con Colombia por lo tanto estarían desprotegidas durante el tiempo de la asesoría entonces nosotros pagamos este seguro médico internacional que los cubre desde el momento en que salen de Alemania hasta el momento que vuelven a regresar tienen que ser temas de gran impacto desde el punto de financiero es bastante atractivo mucho más atractivo que el de una práctica pero obviamente el perfil que estamos buscando es totalmente distinto y acá les quiero presentar tres ejemplos puntuales para aquellos que de pronto después de escucharme no les queda muy claro como qué podría hacer yo que estoy en Alemania para contribuir entonces son tres ejemplos la doctora Cristabel Durán que es venezolana y ella está en Cúcuta norte de Santander en este momento trabajando para la alianza Biocuenca es una ONG que está trabajando en el páramo de Santurbán en temas de reforestación y de protección de las cuencas hídricas y ella está allí casi ocho semanas está Juan Pablo Ayala que está en Macarena Meta internado en la selva como decimos nosotros apoyando a Soprolaca que es la asociación de productores de láminas de caucho de la Macarena apoyándolos así brindándoles una asesoría de cómo mejorar su vivienda rural y cómo desarrollar nuevos productos a partir de la lámina de caucho para que los vendan con un valor agregado y no solamente como lámina de caucho él está por seis meses en Macarena Meta y el último es el doctor Jerónimo Castrillón que estuvo en la Universidad de Antioquia y los estuvo asesorando en la Facultad de Ingeniería Electrónica en temas relacionados con los ajustes curriculares que hay que hacer para que la Universidad Tecnológica de Dresden reconozca esos programas como programas de posible doble titulación porque él es uno de los científicos encargados en la TU de Dresden de seleccionar a los potenciales estudiantes de doctorado entonces conoce tanto el sistema colombiano como el alemán y podía asesorar a la Universidad de Antioquia también hemos tenido personas en el Ministerio de Ambiente asesorando en temas de energías renovables también hay personas que van a venir por ejemplo a la Alcaldía de Bogotá a apoyar en temas relacionados con memoria histórica artistas que van a venir a apoyar en temas de memoria histórica a través del arte o sea que es bastante amplio el espectro más que de la persona depende de lo que quieran hacer de la disponibilidad de tiempo que tengan para venir a Colombia como les decía son mínimo tres semanas y a veces no es tan fácil cuando se está trabajando hay que pedir permiso con el empleador pero pues ellos lo han logrado y hay ocho personas más que van a venir a Colombia durante este año así que si es posible y la invitación es a todos los que están en Alemania trabajando que cumplen con los requisitos que nos escriban si es que tienen potencialmente interés en este momento estamos por ejemplo buscando personas para la Agencia Nacional de Licencias Ambientales justamente por el tema de Hidro y Truango ahí estamos buscando si no me falla la memoria seis o ocho expertos con perfiles muy específicos muy puntuales y ahí podemos apoyar para trabajar en la ANLA también estamos buscando a una persona para trabajar en el Instituto de Investigación Sinara en la Universidad del Valle también en temas de hidrología y de recuperación de cuencas hídricas también estamos buscando a alguien para una fundación en Cali que quiere crear un programa curricular de educación básica para niños que son deportistas de alto rendimiento y que están presentando altos niveles de escolarización así que lo importante para nosotros es conocer quién está dispuesto quién quiere quién tiene interés y empezamos a buscar posibles instituciones a las cuales venir infortunadamente este solamente es para aquellos que todavía están en Alemania la invitación a los que ya están aquí es que quizás busquen la manera de regresar en algún momento y luego volver a aplicar a nuestro programa no sé si hay preguntas hay una pregunta pero la acabo de decir y es una persona que en un punto volvió a Colombia pero regresa por otro tipo de estudios otro tipo de cosas puede usar de todas maneras el programa después de a cualquiera de los que tenemos acá incluso tenemos casos de personas que vinieron con apoyo nuestro después de hacer la maestría después de los dos años de apoyo nuestro regresaron a hacer Alemania el doctorado y ya los estamos tratando de convencer de regresar nuevamente ahora con su título de doctorado y pueden volver a ser apoyados por el programa lo importante es que realmente haya un impacto adicional al desarrollo del país para el tema de las convocatorias ¿dónde pueden encontrar ellos estas convocatorias? con mi correo electrónico entonces si las personas están allá se registran en el programa y automáticamente empiezan a recibir y también tenemos una página de Facebook que la podemos mostrar no sé si tenemos conexión acá a internet ¿sí? donde también estamos publicando convocatorias de los tres países lo que pasa es que si no hacen el registro en el programa y se quedan solamente con el registro de Facebook porque es más fácil entonces el programa no les asigna un número de aplicante y si no tenemos ese número y después de que ya regresan a Colombia seis meses más después se acuerdan de nosotros ya no pueden hacer el registro ya no pueden tener los beneficios del programa entonces por favor regístrense en el programa se van a demorar un poquito pero es un registro que les sirve para el resto de los años no importa cuándo van a venir y con cuál de los instrumentos quieren venir pero en la página de Facebook también tenemos algunas de las convocatorias y algunas convocatorias por ejemplo que son de muy corto tiempo no las publicamos en la página de Facebook por qué razón porque la página de Facebook la coordinan nuestros colegas que están en Alemania y si yo me entero de una convocatoria hoy aquí en Bogotá la mando a mi listado de correos y mi colega la manda mañana por la diferencia horaria y quizás ya sea pasada puede pasar nos pasa siempre pero es una opción bueno y también a través del programa de redes de empleo y emprendimiento hemos estado compartiendo las convocatorias que Mónica nos envía a nosotros entonces para todos los beneficiarios las pueden encontrar en enlace o a través del correo electrónico hay una persona mientras David encuentra el Facebook entonces seguimos con las preguntas la persona está haciendo un máster con doble titulación en Alemania y Austria ¿podría aplicar? Sí, siempre y cuando tengamos un diploma expedido por Alemania y en este caso si es que el segundo año de la maestría es en Alemania porque acuérdense del tema del desregistro entonces si el segundo año de la maestría fue en Austria significa que de Alemania salió ya hace más de un año entonces eso es lo importante si tenemos varias personas incluso con programas de doble titulación fuera de la Unión Europea lo importante es que el último año de la maestría fue en Alemania Ok, no sé si alguien acá presente tiene alguna pregunta esperemos a ver si ya ¿la página de Facebook? Entonces no se encuentra como CIM que es el Centro Internacional para las Migraciones C y M y Latinoamérica con K como se escribiría en Alemania y ahí están todas las convocatorias bueno casi todas las convocatorias y la información que podemos enviarles pero no está toda por eso es importante que se registren en el programa y cuando se registran en el programa entonces yo recibo el correo electrónico lo registramos en la base de datos de nosotros en Colombia y empiezan a recibir toda la información entonces muchísimas gracias Juliana por la invitación nuevamente encantados de volver a estar aquí en Colfuturo ojalá muchos de los becarios de Colfuturo lleguen a nuestras manos para poderlos asesorar y que muchos puedan ser beneficiarios de nuestros instrumentos que infortunadamente no son tan conocidos y por eso tratamos de divulgarlos en todos los espacios en los que podemos Mónica y David muchas gracias a ustedes por toda la información a los que están acá presentes que pueden de todas maneras hacerles las preguntas en este momento apenas finalicemos y para todos los que están conectados pues les recordamos que enviaremos la presentación al correo electrónico si se registraron en el link que les envié ahí yo le envío entonces la presentación y aquí volvemos a poner en la presentación los datos de contacto de Mónica y de David e igual se los estaremos enviando también por correo electrónico muchas gracias a todos en especial a ustedes dos